Estamos de regreso en Cultura Radio Ritmo 96.5 calentando tus noches, ahora tenemos, ahora tenemos, ahora tenemos, Mardita, Mardita y Maricón, Marditas, Aarón, Somali presenta al invitado del día de hoy. Bueno, yo te voy a decir, porque yo me escucho tan lejos, porque no te pegas el micrófono. Ya he estado con él en varias ocasiones. Has estado con él varias ocasiones, ya, wow, cómo fue bien. Me he enseñado su magia. Te he enseñado su magia. Te ha cautivado. Me ha tocado con su magia, te ha llegado. Ajá, te ha tocado con su magia, te he hecho trucos que tú nunca habías visto antes. Sí. Es verdad, coño, pues bueno. Unos trucos fabulosos. Es verdad. Ah. Fabulosos. Fabulosos. El balcómedy. El balcómedy club. Sí, hacer su magia. Pero me gustó la magia que me hizo a mí. Es verdad. Te enredó. ¿Eh? Te enredó. No, me encanta. Te enredó con su magia. Sí. El mago. Hola, ¿cómo tú estás? Hola, hola, chicos. ¿Cómo están ustedes? Bien, cuéntame. Todo bien, todo bien. Encantadísimo. ¿Cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios. Emocionado por verlo todo. Sí, sí, a él yo lo conocí en el cumpleaños de Eduardo Santos. No recuerdo bien. ¿Era fue tu primera vez? Sí, 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 sí. Él no me hizo trucos ahí. Espero que me lo haga aquí para que me me envuelva con su magia como envolvió a Somalia. Trucos de magia. Sí, exacto. O sea, tu truco de magia. Tienes que exacto especificar. No, aquí somos doble sentido. La gente entiende. Ah, ok, ok. Aunque tú le expliques. La gente entiende lo que le da la gana. Comprendo, comprendo. Cuéntame, ¿cómo llega? Primero que nada, antes que tú empieces a hacernos magia. Cambia magia. ¿Cómo tú empezaste a tener esto de la magia? ¿Estás aburrido? ¿Te regaló un tío un libro? ¿Viste un video de YouTube? ¿Cómo se dio? En realidad, desde pequeño, yo siempre fui un niño curioso, más de la cuenta. Y viendo un programa de magia muy famoso, antes me imagino que todos lo conocen, el de Criss Angel, Mind Freak. Sí, claro. Claro, Mind Freak. Con ese programa. Oye, yo me frustré con ese programa. ¿Verdad? Yo quería, yo quería hacer lo mismo que él. Él volaba y de todo. Yo quería hacer eso mismo. Ese fue el que caminó. Sí, el primero. Todo el que caminó. Digo por el agua y demás. Gracias a Dios que no viste David Blaine porque estuviera votando sapo por esa boca. No, pero eso fue después. Ah, yo sé. Pero por ahí empezó la curiosidad y comencé a buscar en internet, a buscar, por ejemplo, jugar con baraja y ese tipo de cosas. Y ya con el tiempo, bueno, pues le fui dando como formalidad y seriedad a esto del arte. Y básicamente se ha vuelto un estilo de vida. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el primer truco que tú aprendiste? ¿En qué se basa en tu truco? ¿De carta? ¿Es de flotar? ¿Es de desaparecer? ¿Es de hacer a las damas orgasmos? ¿Cuál? Básicamente mi especialidad son las cartas, que eso se llama, eso se llama cartomagia. Cartomagia. No, tiene que multiplicarlo. Ahí mismo. Guau. Cartomagia. Cartomagia, la magia con cartas, pero también me he ido inclinando por el área del mentalismo. Ok, guau. Ah, o sea que dentro de la magia hay especialidades. Sí, claro. O sea, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? Dime. Por ejemplo, la cartomagia es una, la numismagia es otra, que es de magia con moneda. Ok. El ilusionismo a uno. El ilusionismo en general es uno, que es lo que le dicen o le llaman los trucos de grandes escenarios. Exacto. ¿Y cuando desaparece una persona? Eso es ilusionismo. Ah, oye, oye. Es igual con los vestidos también. Exactamente. Todo lo que conlleva escenarios de grandes ilusiones, cortar por la mitad, aparecer un elefante. Desaparecerle tanto la libertad como David Copperfield. Exactamente. Es un clásico. Sí. Eso se considera ilusionismo. Ilusionismo. O sea, están tres ramas o ya. No, no, no. Tal mentalismo, tal hipnosis. Ay, no, o sea, tengo miedo. Yo conllevo, o sea, yo abarco más bien el close-up. Ok. Que es magia, magia de cerca. De cerca. Eh, pero en mi show, eh, yo incluyo lo que es close-up con mentalismo. Ok, ya. Eso por ejemplo. Y humor. Ya que tenemos a Jamie al lado tuyo. Espérate. No, 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 espérate. Obviamente vamos a ver qué nos tienes para nosotros y para el público de Cultura Radio. Pónteme para acá para que el producto nos dé un ataque al corazón. Pégate, pégate. Te dicen el mago a ti. Claro, claro. Claro, claro. Sí. Pero qué es lo que tú quieres, te desaparezca a los pantes, vale. Digo, no, no pregúne. Oye, lo que yo quiero que tú hagas. Yo quiero que tú desaparezca el brasiel de Jamie que aparezca en la mano de Adoni. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Anda con una blusa semi-transparente. Ah, ok, ok. Ah, pues ya entiendo por qué el brasiel. Ok, ok. A veces hace frío o no en esta cabina. No, mago, no me haga eso. Te hago ayuda. ¿Qué tienes para nosotros? Dime tu primer truco. ¿Cuál fue? Que tú dijiste, ok, lo logré. A lo largo de toda mi carrera, mi primer truco fue algo muy sencillo, en realidad fue algo que todos iniciamos en esto de la magia, y es cómo encontrar la carta de un espectador, súper sencillo para ese entonces que yo tenía como algunos 11 o 10 11 años pues para mí, para los amigos míos, compañeros míos era asombroso, ya hoy día se ha vuelto más complejo con el tema, así que empezamos, claro con ese palo ahí en el medio ay Dios mío, señores, de verdad y cada vez que ese palo tiene que bajar un chido cada vez que él me hace su magia cada vez que hace su magia conmigo yo le digo, por favor, dame el truco y me dice, no, nunca debes de revelar te voy a grabar desde acá, nada fuerte mira, acá en mi bolsillo no me van a creer pero yo tengo una baraja invisible una baraja invisible tú estás conectado con algo satánico eso es cierto no, no, no para decirle a la gente estamos ahora mismo en vivo a través del Instagram de Cultura de Opus si acaso lo quieren ver él va a hacer tú me dijiste que tiene unos trucos también con la gente claro, claro, claro este no este se lo voy a hacer a ella a mí pero tengo miedo a todo eso dale así que en mi mano tengo una baraja invisible ajá perfecto y la voy a poner por encima de la mesa ahí ok tú la estás viendo yo sí, yo la estoy viendo ustedes la están viendo también que sí, que sí que son peores que yo pero está bien yo la estoy viendo perfecto acércate la mano que está un poco lejos perfecto tómala, tómala incluso y yo quiero que tú la mezcles mezclala mezclala calta claro, mezclala ok no, no, tiene que sacarla de la caja primero claro, claro no me hagas más vergüenza suerte el celular y muévete ahí para que te caiga ajá, ahí claro dejálo ahí, exacto ok, entonces coge la baraja coge la baraja coge la baraja exactamente sacala de la caja deja la caja acá se te cayó una sí ajá y ahora sí y mezclala, mezclala mezclala, claro eso parece otra cosa pero dale, está bien sigue es tu imaginación sigue mezclando es tu imaginación sigue mezclando sigue mezclando hasta que te sientas satisfecha sigue mezclando, Jamie abro la boca no, bueno señores hasta que te sientas satisfecha tómate tu tiempo y está mezclando como que está masturbando esa es tu imaginación ya, ya, ya y saca una saca una no veo, no hago trampa no la veo no veo y muéstrasela a la cámara muéstrasela a la cámara en tu live en el live de cultura allá la cámara de allá ya la vieron todos la vieron ok, perfecto entonces yo quiero que tú la devuelvas en el mazo pero de manera contraria métela en el medio pero de manera contraria o sea, volteala volteala perfecto y vuelve la mezcla con esa habilidad tremenda la tuya sí, sí con esa habilidad wow wow, wow perfecto ay Cristo qué fuerte como tú quieras ok, ya, satisfecho ok, perfecto permíteme la entro en la caja bien y la dejo acá en la mesa ajá ya yo tengo miedo interesante, ¿no? sí, claro yo quiero que por primera vez tú me digas cuál fue la carta tú le enseñaste a todos que tú sacaste que viste, te gustó cuál fue la carta y se la montaste que lo diga sí, claro antes de que lo diga antes de que lo diga yo espero que existes acá antes de que lo diga aunque no me creas en mi bolsillo yo tengo exactamente la misma baraja que tú tenías pero visible exacto mira muchacho y la única prueba la única prueba de eso ajá es que esté la carta que tú volteaste porque tú volteaste una se supone lógico así que por primera vez dime qué carta fue la que tú volteaste qué carta que se la enseñaste a todos ajá siete flores que esa viene siendo el siete de trébol ajá siete de trébol sí, siete de trébol siete de trébol mira, señor siete de flores siete de flores esa gente no sabía que era un trébol no sé sí trébol siete de trébol de flores trébol de trébol loca ok ahora esta es es tu decisión sí, ok ya, ay, Dios mío no te encantaría cambiarla es tu decisión si tú quieres porque no quiero no, no, no no te lleves de mí no te lleves de mí porque tal vez yo te estoy influenciando ella es la que decide para que la cambies dale pero ahorita yo saco el siete de trébol que está al revés tal vez, no lo sé y tú dices ay, pero qué hubiese pasado si yo la cambio exacto no le sale exacto así que es tu vida tú haces lo que tú quieras esa cara de jefe así que, si tú quieres tienes ahora mismo la oportunidad de cambiar si no te quedas con ella y la damos para allá se quedó la siete se quedó wow una mujer decidida esa ella es la que decide wow wow bueno pues hay que buscarla claro hay que buscarla perfecto simplemente abrimos la baraja ajá debe estar volteada exactamente una carta que tú volteaste señor sí, claro, claro se ve la cámara patrón se ve se ve no, no, no que hay una sola ya me estoy asustando no que hay una sola y la voy a dejar ahí porque no la quiero ni tocar exacto mira, no te pases si sale el siete de trébol la puedes la puedes voltear tú misma dale, Jamie sí, sí voltearla déjame ve la primero mentira no, no, no oye, men qué está pasando no, dime exacto loco, dime loco, dime o sea exactamente que se la ponga esta siete 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 que yo no tengo ni idea de verdad que no loco, dime loco, dime yo nunca había visto un truco más tan cerca no no te lo dije yo te dije que cada vez que me hace su magia yo me quedo wow ¿cuál tiene mi panty ahí? en tu bolsillo ah, mire, o lo hay eso me fue adelante pero bien ¿qué le pareció? bien excelente ¿cómo tú lo encontraste? yo no encontré nada ella hizo todo yo no tengo ni idea yo tenía que cambiar la carta porque aquí hay un truco bueno, manito manito, aquí hay un truco yo ni juego cartas ni nada con el mentalismo ¿cómo tú lo manejarías? por ejemplo en caso de que tengas tú tienes otro truco ahí antes de que por ejemplo hiciéramos algo con un oyente que llame cinco, tres, uno, no, 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 me, seis, cincuenta vamos a hacer magia con los oyentes debo decir que lo invité porque una vez vi un mago en un programa de radio y yo dije van acá están haciendo magia en cabina en radio pero la gente no está viendo entonces él me dice mira yo hago trucos para la radio o sea yo hago trucos con los oyentes mira voy a explicar algo antes de que tomes la llamada Voy a aplicar la temática Para no perder mucho tiempo Yo hice una predicción ¿Saben lo que es una predicción? Algo que va a pasar Así que El que va a llamar ahora mismo Cuando tome la llamada Que me imagino que pero sean muchas Va a pensar un número Del 1 al 100 Del 1 al 100 El que él quiera Y luego de eso vamos a ir desarrollando Ciertas cosas, todavía no voy a decir Donde hice mi predicción Pero vuelvo y repito Una predicción es algo que va a pasar Perfecto Así que Bien, empezamos 531-9650 Llamen ahora que vamos a hacer magia con ustedes A través de su teléfono ¿Están llamando de una vez? Vamos Vamos a tomar dos llamadas Buenas Aló Ahí está el consultado Cuéntame, ¿con quién hablo? Estamos aquí, estamos aquí ya ¿Con quién hablo? El camionero Camionero desde allá Desde los United States Camionero, te dejo aquí con el mago Camionero, ¿qué tal? Gabriel Mayo, un placer Hermano, como No sé si escuchaste Pero A todo el que llame Yo le pedí Que piense un número Del 1 al 100 El que él quiera Piensa uno No lo digas No lo digas No lo digas No, no, está bien, dale ¿Lo tienes? Sí ¿Tienes uno? Ok Ahora mismo menciónalo Menciónalo, ¿cuál es el número? ¿Cuál es el número? El 15 El 15 El 15 Del 1 al 100 El 15 Es el que tú quieres ¿No lo quieres cambiar? No, no, ese es Ok, perfecto Perfecto El 15 El 15 Entonces vamos a tomar una segunda llamada Quédate atento Camionero Exacto En sintonía Porque más adelante Iré explicando ¿Cuál es el sintonía? Ok, ok Exacto Así que espera Exacto Quédense con el 15 Del camionero 15 del camionero Y vamos con el otro 531 96 50 Siguiente llamada Llamen ahora Buena Señor Pablo, está bien Aló, buena Va desde radio Dice Miguel Aló, buena No te escucho bien Aló Aló No, no te estoy escuchando Buenas No te estoy escuchando Aló Buenas Sí, cuéntame Estamos aquí con Gabriel Magic ¿Verdad? Magic Cuéntame, dale Dale un número Un número que tú quieras Un número del 1 al 100 Yo quiero que tú me digas El que tú quieras 9 ¿Eh? 9 ¿Seguro? Sí ¿No lo quiere cambiar? Mira, la primera persona que llamó Mencionó el número 15 Ah, ok Tú ten sintonía El número 15 No lo quiere cambiar No quiere pensar que está muy cerca del 15 Lo que sea Es tu decisión Tú haces lo que tú quieras 9 El 9 9 Ok, ok, perfecto Ya Tenemos 15 Y tenemos 9 Ok, dale Mira Lo que Yo te voy a Tú que estás más cerca de todos Acá yo tengo un blog de notas Ajá Diferentes listas Por ejemplo Las 100 películas más famosas Para mí Ok Así que por ejemplo Voy a darle a las bebidas más populares Y yo quiero que tú me digas La bebida Enseñame la cámara En el número 15 ¿Qué dice la bebida en el número 15? Bombay 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 Pero si tú te fijas Todos son diferentes, ¿no? Sí, sí Enseñáselo a la cámara Enseñáselo a la cámara Listas Listas Ajá Y tú puedes ver que todos son diferentes No se repiten No, ninguna Mira el número 1 El número 2 Lo que tú quieras Ninguna Pero el 15 ¿El 15? ¿Qué dice el 15? Bombay Bombay Ajá Bombay Ginebra Tiene una cara que no sabe ni qué Ginebra Tiene una cara que ella no sabe lo que es Ok Estoy leyendo más Bombay Bombay, ¿verdad? Mira, y mira Que no estoy haciendo nada Le doy para atrás Y busco por ejemplo otra lista Celebridades, por ejemplo Ok Por ejemplo ¿Y cuál fue el otro número? 9 9 Busca el 9 Dime qué dice el 9 King Kardashian King Kardashian King Kardashian Mira que tampoco se repiten No Mira, mira que todos son diferentes Mira el 8 Mira el 7 Todos son diferentes No se repiten No se repiten ¿Verdad? Se lo puede enseñar a la cámara Hice una Y el boleto es Hice una predicción Hice una predicción Ay Dios mío Del 15 Del 15 Y del 9 Ajá La bebida fue Bombay Bombay Y la celebridad King Kardashian Yo quiero que todo el mundo Ahora mismo Entra a mi Instagram Gabriel Gabriel con doble L Magik Entra, entra Que yo estoy en el live Entra ¿Quieres que lo haga con mi celular? No, no, no Que lo haga con Magik Exacto Con otro celular Gabriel con doble L Todo el que esté escuchando Entra a Instagram Y busque Gabriel con doble L Magik Gabriel con doble L Magik Entre todo el mundazo Y vea la última La última publicación Que yo hice Hace una hora No, no, no No, no Loca Uy loco Full Quinta el leche Y la bebida Bombay Veme Veme No, no, no Fue hace una hora Míralo Hace una hora Míralo No es que tiene un vaina Señores Loco No, no, no No, no Loco Yo no conocía a ninguno ¿Cómo te lo llamas? ¡Loco! No, 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 loco, 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 no. No, 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 ¿cómo tú lo hiciste? ¡Ah! Loco, ¿cómo te lo hiciste? No sé cómo lo hiciste. Ey, buen truco para conseguir seguidores. Mi amor, mira lo que... Entrame en Instagram y ahí es el truco. Ese es mi... No, multiplicame ese pasaje. O sea, ¿cómo una gente estudia para hacer eso? O sea, ¿cómo tú llegas a ese truco? O sea, tú puedes aprender la base de un truco, pero ¿cómo tú lo personalizas? ¡Wow! Ahí, bueno, ya ahí básicamente entra mi técnica. Espera, déjame con una llamada. Dime, entrate a la Instagram de Gabriel Magic. Oye, es el camionero otra vez. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Espérate, espérate que estoy parando el camión. Está parando el camión. Páralo y ve. No, no, ¿tú crees que es ralando? Mira. Es parándome que estoy... Ey, se pasó ahí, yo te mentira. Muy duro. Hermano, gracias. Oye, mira a ver cómo yo me puedo desaparecer este fin de semana. Gracias, camionero. No, ey, te pasate ahí. Mira a ver que la gente... Y tú corroboraste que la lista no se te arrepienta. Lo hiciste tú. Lo hiciste tú. Yo no tenía mi mano. Yo dije que la gente quiere decirle... Buena, cuéntame. Estamos aquí con Gabriel Maggi, cuéntame. Aló. Buena. Está entrando la llamada. Buena. Positivo, el pan es duro, Joan. La gente está confirmando. Positivo, eso es. Dime de esa pregunta, o sea, yo no entendí. Loco, la magia pasa porque pasa, oye, ni yo sé. Se espera la ciudad duro. Señor, es un pacto. ¿Tú quieres coger una llamadita más? Ay, claro que sí. Vamos a llamar. Una llamadita más. Ok. Antes de que la tome. Antes de que la tome. La temática. Explicar. Exacto. Explicar. Voy a hacer algo un poco más complejo. ¿Ok? Y voy a hacer... Más que eso. Tengo miedo. Un poquito, simplemente. Un poquito. Y lo voy a hacer aquí a quemarropa, como dicen. Ajá. No me quema la mía. Yo tengo miedo. No, no. Me voy a quitar. Ni he explicado la temática que están llamando. Bueno, me voy a quitar mi reloj. Ajá. Te voy a quitar tu reloj. Y voy a pensar en una hora en específico. Ok. La ponga a leer a mí ahí. En una hora. Tú eres la asistonta. En una hora en específico, ¿verdad? Ajá. Una hora en específico. Estás moviendo el reloj. Ponlo para acá para yo verlo. No lo voy a decir todavía. Ah, que no puedo moverlo. No. Ah, ok. No lo veas, Jenny. Tú siempre miras los celulares. ¿Quieres agarrar? Agárrala ahí. Ponle tu mano. Ponle tu mano. Ay, ese fue el que yo me hicieron. Enseñalo bien. ¿Se ve bien, patrón? Sí. ¿Se ve bien? Ahí, ¿verdad? Dale. Ok. Ahora sí. Toma una llamada. 531-9650. Estamos haciendo magia por radio aquí en Cultura Radio. Llamen ahora. Buena. Alo. Alo. Sí, cuéntame. Baja el radio. Baja el radio. Sí. Sí, ahora sí cuenta. Dale, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Te habla Gabriel Maggi. ¿Cómo es tu nombre? Erika. Erika. Hola, Erika. Pregunta de casualidad, de casualidad, para dejárselo claro a todos los que están escuchando y todos aquí en cabina, tú y yo nos pusimos de acuerdo antes. No creo. Yo cojo unos números random. No, para nada, ¿verdad? Es sumamente random. Sí, claro. No, tú sabes cómo se cala. Mira, mira, ahora mismo yo acabo de hacer una predicción ra con ra. Me quité mi reloj y puse una hora en específico. Mi reloj y puse una hora en específico. Se lo entregué, ¿cómo es tu nombre? Jamie. Se lo entregué a Jamie y ahora mismo mi reloj no lo tengo en la mano. Lo tiene Jamie. Qué boca abajo, exactamente. ¿Qué hora tú crees que yo puse? 9.24. Algo que no sea común, algo que no sea común. Te digo esto, que tú tienes toda la posibilidad del mundo de cambiar, de decir la hora que tú quieras, de pensar en una hora que te haya marcado, lo que sea, pero tú quieres la 9 y 24. Sí. ¿Por alguna razón en específico? Sí, una fecha especial. Una fecha especial. Números especiales. El día de tu primer orgasmo. Ok, ok. Una fecha en especial. Sí, una fecha en especial. Ambos números son especiales. Sí, son números especiales. Ok, ok. ¿Tú me creerías a mí si yo te digo que antes de que tú llamaras yo puse esa hora? No. No puede ser. Yo estoy viendo aquí, señores. 9.24. No, 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 no. No me creas. No me creas. Si tú quieres ver ahora mismo, estamos en el en vivo de cultura, en el Instagram, cultura deo, para que tú lo veas ahora mismo, para que tú veas a Jamie con el reloj. Yo quiero que Jamie. Jamie, yo quiero que Jamie, tú lo voltees. Pero, 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 dime si entraten en vivo. Ah, ok, ya está. Dale. Voltea lo que debe decir. Jamie, ¿qué hora dice? 9.24. ¡Mentira! Muéstraselo a la cámara. 9.24. Muéstraselo a la cámara. Lo dice. Muéstraselo a la cámara. Lo dice. ¡Loco! ¡Lo dice! Muéstraselo a la cámara. Sí. 9.24. Por aquí, por aquí. 9.24. Ay, Dios mío. Y no lo tenía en mi mano, lo tenía todo el tiempo, Jamie, que yo no tengo ni idea. 9.24. Loco, dime, dime cuál es el truco. Gracias, mi amor. Loco, ¿cuál es el truco? ¿Cómo así? O sea, son vainas raras, dice Jerry. Son vainas raras. No, para saber, porque la gente dice, repíteme el truco. Pero, si les gustó, me pueden buscar en Instagram, Gabriel con doble L Magic. Ahí me pueden seguir, enterarse de mis próximos shows. Y nada, señores. Muy bueno. Muy bien. Espero que estoy contigo de que me sigan, ¿eh? Claro que sí. Vamos a seguir demasiado duro. Venga, tenemos que grabar un video contigo aparte. Dime, dime. Sopólico. La gente quiere decir la cosa bonita. Dime, cuéntame. Ah, no, ya, ya. Tú sabes, para que vean, mira, hasta la línea ni entra. Por si acaso. La mafia. Demasiado duro, Gabriel. Venga, síganlo en Instagram. De verdad, demasiado duro. Vamos a hacer un video con él en la próxima. Pero no en radio, para cultura aparte. Ah, ok. Vale, truco, Ibai, ni cositas. Déjame contar llamada. Buena. Cuéntame. Bueno, que yo no me truco. Sí, yo no me truco, ¿no? Ya, ¿por qué que tú querías? Él quiere agradecer a la mujer se lo puede aparecer. Es duro. ¿Cómo? Es duro. Es duro, hay que dar de su banda, sí. Ah, ok. Gracias, man, gracias. No, hay gente que ya me dice, mi mujer no apareció en siete días, al aparecer, al aparecer. O dice, o dice, desaparece a mi suegra, por favor. Oye, así no, eso truco, ¿no? Señores, Gabriel Magic, aquí en Cultura Radio, es demasiado duro, loco. Gracias, man. Yo no había tenido la oportunidad de ver, dice, trucos de magia. ¿Eras virgen en la magia? Sí, era virgen. No, mentira, yo vi a... A Franci. Franci un día que grabamos un video, me acuerdo, no me acuerdo para quién era, creo para Cultura o para otra vaina, y en verdad él quiso hacerme algo de hipnotismo a mí. Y no pudo, es que tú no... No, no, conmigo no, porque yo no caigo tan fácil. Pero un día lo voy a traer para que se lo haga, Jamie. No, no tiene que ayudar a la gente. Cuando yo lo traiga, yo espero... Porque es alguien que se come. Yo espero que cuando él venga estos colaboradores... No, pero no, yo voy a hacer todo lo que quiera. ¿Vos sabía que se come? ¿Dónde la gente te puede encontrar? Claro, y si tú también, si la gente te quiere contratar, ¿dónde te puede contactar? Por ahí mismo, por mi Instagram, me pueden escribir, yo siempre estoy activo. Gabriel con doble L, Magic. Mágico sin la O. Ya ustedes saben. Señores, gracias Gabriel por acompañarnos aquí en Cultura Radio. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Cultura Radio. No te quites. Chau. Chau. Chau.